¡Suscríbete! 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 Pasando dos minutos y nos han perdido uno Las bellas de a dos que hablan Me estiramos con frente al culo Y el partido ha terminado y nos sueñaron por diez Con el pedo que llevamos cantar ¡Emosa camión! Bueno, nunca vais a la guerra Vamos a cantar la de fútbol Todos por mis cojones Y por los vuestros también Vamos a por ella, Luis Me dicen de control que no se ha ido bien Que hay que hacerlo otra vez ¿Hacemos o qué? Estamos grabando, eh ¡Ambos a por la buena! Con mi boca, la venía que no esOR ¡La boza, la venía que no esOR ¡Doma con taste el tabadón! Con mi boca, la venía que no esOR ¡Thear por la buena! Le onde vosotros la convence ¡De trophy deviárselo, que no esori ¡Votra beep! ¡Caminosa! Boca de vida y mi boca tan santito, solvamos a ver el fumo como Dios esclamarca. Boca de vida y mi boca tan santito, estamos todos a todos de quien tiene manteca. Boca de vida y mi boca tan santito, solvamos a ver el fumo como Dios esclamarca. Con mi boca tan herido y mi boca tan santito, estamos todos todos a todos, el que tiene manteca. Y el partido termina. Olé, 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 olé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!